Hola queridos televidentes, bienvenidos a La Ruta, hoy nosotros hemos llegado a Nemesis Dance School ubicado aquí en el municipio de Piedecueza, en donde aprenderemos un poco más del Hip Hop, espero que me acompañen y junto conmigo conozcamos un poco más de ese baile. Bueno queridos televidentes, en estos momentos yo me encuentro con Alexander Hernández Sarmiento, quien es el director de Nemesis Dance School y hoy nos está acompañando, bienvenido al canal Buanevisión y a La Ruta, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, yo quiero que primero iniciemos hablando sobre Nemesis, ¿hace cuánto se conformó aquí en el municipio de Piedecueza? Bueno, Nemesis empezó en el 2003, más o menos, sí exactamente en el 2003, empezamos en el Instituto de Bellas Artes y solo hasta finales del 2016 nos dividimos para hacer escuela aparte. Pero cuéntenos un poco sobre el proceso, cómo han venido creciendo y pues también qué es lo que le han venido enseñando a todos los jóvenes Piedecuezanos. Ok, bueno, primero éramos un grupo de solo competencia de Street Dance, de Hip Hop, nos dedicamos solo a eso, solo a buscar personas con talento e ir a los campeonatos. Pero luego con el tiempo vimos la necesidad de hacer escuela, de hacer grupos de formación, de enseñar a diferentes edades, entonces ahora creamos este espacio y no solamente enseñamos Hip Hop, enseñamos ballet, vamos a abrir grupos de porrismo, tenemos también, incluso ahorita vamos a hacer unas clases de complemento de salsa también, pero nuestro foco central es la danza urbana. Bueno, cuéntenos un poco del Hip Hop, yo sé que hay muchos televidentes que en esos momentos nos están viendo y se preguntarán, bueno, ¿cuál es este tipo de baile? ¿cómo es eso? Bueno, el Hip Hop, el que nosotros manejamos es Hip Hop Dance, es más el baile del Hip Hop, ustedes lo pueden conocer como el Break Dance, lo que llaman Breaking o lo que llaman Break Dance. Nosotros también utilizamos elementos del Break Dance, pero vamos más hacia la parte de la danza como tal en el Hip Hop, y pues el Hip Hop tiene muchos estilos, para hacerme entender, dentro de la salsa hay muchos estilos, ¿cómo se baila salsa? Entonces el Hip Hop también pasa lo mismo, tenemos muchos estilos de Hip Hop. ¿Y cuáles serían como esos estilos que nosotros podemos ir poco a poco conociendo? Bueno, para que tengan un referente, Madonna, en el video de Bow, si lo recuerdan, ese es un estilo de Hip Hop también. Michael Jackson, cuando se movía como robot, eso se llama Popping, ese es otro estilo de Hip Hop. El Breaking también es otro estilo de Hip Hop, y hay muchos, el House, el Wacking, el Locking. ¿Cuáles son los que nosotros podemos aprender aquí en Nemesis? Todos. ¿De todo un poco? De todos, todos los estilos del Hip Hop, desde la vieja escuela hasta la nueva escuela. Bueno, ¿y la experiencia que ha tenido Nemesis a lo largo de todo este tiempo? Bueno, nosotros empezamos a cosechar frutos en el 2004, fuimos campeones nacionales hasta el 2007, luego nos dedicamos a enseñar, en el 2006 fuimos en dúos al mundial, en dúos de Hip Hop, quedamos de décimo entre 32 y ahorita en abril, a finales de abril, sale el grupo élite al mundial de Hip Hop en Orlando. Bueno, ¿y cómo es todo ese tiempo de preparación? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, los primeros seis meses son de formación, los primeros seis meses son para preparar y educar el cuerpo y los otros seis meses son para crear la coreografía, competir y pues esta temporada van a viajar en abril porque ya años anteriores se venían preparando. Bueno, ¿y cómo es el proceso de la preparación? ¿Cómo son las coreografías que ustedes tienen que hacer? ¿Cómo te explico? No, pues primero se aprende lo básico, a educar el oído, formar el cuerpo, tener básicos del Hip Hop y luego eso sí se va evolucionando y se van sacando hacia los grupos de competencia. Bueno, qué bien y qué mejor que hacerle la invitación a todas las personas pues para que también aprendan un poco más del Hip Hop, que vengan hasta acá a Nemesis y puedan pues realizar algunas clases. Claro, por supuesto, pueden venir, estamos ubicados en la calle séptima, 1123, segundo piso, media cuadra abajo de la iglesia de San Rafael o a la vuelta de la clínica Pidecuesta. Pueden venir de todas las edades, tenemos clases de 4 a 30, 40 años, depende de lo que quieran aprender, ballet, Hip Hop, corrismo, salsa, bachata, pueden escoger lo que deseen aprender o pueden aprender de todo un poquito también. Bueno, Alexander, hoy usted tiene una tarea muy difícil y es enseñarme a mí un poco de Hip Hop, ¿será que sí se puede? Claro que sí. Bueno, nosotros vamos a tratar de aprender a ver cómo nos va. Bueno, nosotros ya finalizamos nuestra clase y yo quiero a Alexander que me diga cómo me fue. Muy bien, para ser la primera clase que tiene de Hip Hop, muy bien. ¿En serio? No, no digas mentiras. No, es que la primera clase siempre es, digamos que complicada, pero no difícil. Bueno, estaba un poco perdida, pero la invitación es para que ustedes vengan a esa casa, Nemesis, y puedan aprender un poco más de Hip Hop. Bueno, yo me encuentro con Paula Ramírez, quien es una niña que hace ya un año está practicando Hip Hop y hoy nos está acompañando aquí en nuestro programa La Ruta. Hola, ¿cómo estás, Paula? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Paula, yo quiero que me cuentes, ¿hace cuánto perteneces a Nemesis? Hace un año estoy en Nemesis. Bueno, ¿y cómo ha sido la experiencia? Cuéntenos un poco de eso. Pues muy bien, ha sido una experiencia muy bonita, que aprendes mucho, demasiado por la forma en que nos enseñan acá, es muy bueno. Y pues sí, es una experiencia muy chévere. Bueno, aparte de Hip Hop, ¿qué otras cosas has aprendido acá? Pues esto... O en general está concentrada 100% aprender Hip Hop. 100%. Bueno, ¿y cómo ha sido el proceso? Cuéntenos un poco desde el momento en que usted llegó a Nemesis y se dijo, bueno, yo ya voy a aprender a bailar Hip Hop, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Esto, pues ha sido un proceso siempre complicado, porque pues uno llega y como que no sabes nada, no sabes qué hacer, pero ya con el tiempo te vas acoplando a todos y pues es muy bueno, sí. Bueno, sí, todo esto es un proceso. Bueno, pero cuéntenos también, ¿qué ha sido como lo más difícil al momento de llegar a aprender a bailar Hip Hop? Pues lo más difícil es aprender a coger los pasos, pues algunos son complicados, otros no tanto, y pues no, ahí con el tiempo te vas aprendiendo más. Bueno, ¿y las expectativas también qué tiene? Pues expectativas, tengo de llegar más lejos con esto y aprender mucho, mucho más. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, yo les cuento que Melisa Landines hace ya un año y dos meses pertenece al grupo Nemesis y hoy nos está acompañando en nuestro programa La Ruta. Hola Melisa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Melisa, yo quiero que me cuentes primero cómo ha sido la experiencia junto a Nemesis y cómo ha sido también pues todo este proceso. Pues muy bueno, yo empecé siendo así como no sabía casi nada de esto y después del tiempo pude aprender más y pues me parece muy bonita esta, como esta… Este grupo. Sí, como este grupo. Cada día nos explica cada día nos explica más del… como cada tipo de baile, sí, entonces nos lo van explicando más y mejor. También, ¿cómo han sido pues las expectativas que tiene, cuáles son, a dónde quiere llegar con ese baile? Pues yo quiero llegar muy lejos, por lo que me gusta muchísimo el baile, entonces yo quiero llegar muy lejos, quiero ser… quiero aprender a bailar más que hip hop, quiero aprender a bailar muchísimas cosas más y llegar como hasta el final. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, Melisa. Gracias a usted. Yo me encuentro con Angélica Jaimes y por supuesto con todo el grupo de niñas que pertenecen al grupo Nemesis y hoy nosotros pues vamos a hablar un poco sobre la experiencia y sobre los grandes recorridos pues a que ha tenido personalmente Angélica. Bienvenida al canal Buena Visión a la Ruta, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, yo quiero que me cuente hace cuánto pertenece pues al grupo Nemesis, ¿cómo ha sido todo este proceso? Pues ha sido un proceso muy largo y además increíble porque, o sea, es una nueva forma de aprender y hacer algo que a todas nos encanta. Bueno, ¿y cómo ha sido pues la experiencia junto con el grupo? ¿Qué lugares han podido pues llegar y he podido decir, bueno, yo tengo este talento y yo quiero que toda la gente pues me vea? Pues hasta ahora yo llevo aquí siete meses y he logrado muchas cosas, he aprendido mucho y todas yo creo que hemos llegado más allá de lo que pensábamos que podríamos lograr. Bueno, y cuéntenos, ¿cómo fue el inicio de los procesos? ¿Cómo fue? ¿Usted llegó acá a Nemesis? ¿Qué sabía de hip hop? No, estaba nula, completamente nula. Ahí, o sea, yo llegué aquí sabiendo absolutamente nada y poco a poco he ido aprendiendo cada cosa. Bueno, qué bien y por supuesto pues impulsar a todos los jóvenes que en estos momentos nos están viendo para que también inicien a practicar pues alguna actividad y qué mejor que el baile y principalmente pues esto como lo es el hip hop. Pues sí, o sea, están completamente invitados. Esto no es nada del otro mundo pero es algo que a nosotras nos encanta, que amamos y que nos apasiona y pues esperamos que a todo el mundo le guste igual que a nosotras y que quieran integrarse junto a nosotras y estar aquí en Nemesis con nosotras. Bueno, muchísimas gracias por habernos recibido. Vale, gracias a ustedes. Bueno y nosotros nos despedimos de todos nuestros televidentes. La ruta de hoy llegó a su final, pero espero que hayan aprendido junto conmigo un poco más del hip hop. Nosotros nos vemos en nuestra próxima ruta. ¡Chao, chao! ¡Nemesis! ¡Nemesis!